¿Qué tal seguidores de Ciudad al Día y a todos los que se unen a esta transmisión? Estamos en un programa más de Conociendo A, donde conocemos a los candidatos a la Alcaldía del Cantón El Carmen. En esta ocasión estamos conociendo a... Daniel Valareso. De la lista... 12, Izquierda Democrática. Daniel, esta entrevista se divide en tres partes. Una primera parte, vamos a conocer tu vida. Y en una segunda parte, la parte política, tus propuestas políticas que tienes para el Cantón El Carmen. Y otras preguntitas que son un poco más a modalidad, como una trivia. Iniciamos con la primera pregunta, que es Conociendo un poco cómo ha sido tu niñez. ¿Qué recuerdas tú de tu niñez? Bueno, primero, Karencita, qué gusto saludarles. Para mí es un placer estar aquí, en Ciudad al Día. Pues seguimos su página, somos seguidores desde el 2016. Los vemos que emprendieron y pues estamos ahí, ¿no? Incluso para apoyar en este, que es un emprendimiento y más que todo social. Social porque siempre está en comunicación. Gracias también por estar con nuestros colores. Si bien ya lo has dicho, pues no puedes decir, nos estás apoyando. Pero en todo caso, te queda muy bien. Bueno, sí, sí, quiero aquí resaltar un poquito que sí me he visto de acuerdo a los colores de los candidatos. No es por por Daniel, no es por cierta lista. No, ya también ha pasado con los otros candidatos. Solo por aclarar, por si acaso, porque ya sabes, siempre salen los comentarios por ahí. Pero el naranja se te ve muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues respondiendo a la primera pregunta, me decías de mi niñez. De su niñez, sí. De mi niñez, bueno. Mi niñez, una niñez bastante emocionante. Como mi nombre lo dice, Daniel. Daniel el travieso. Daniel siempre el travieso, claro, travieso. Yo me acuerdo que, bueno, travieso te cuento porque me ha gustado siempre tomar riesgos, ¿no? Y recuerdo alguna vez, mi tío dejó su motocicleta y yo tenía ocho años. Y tomé el riesgo de coger la moto y arrancarla y empecé a dar vueltas hasta que me estrellé. Terminé. Y entonces fue tomar riesgos toda mi niñez. Tomar riesgos, tomar riesgos. Y muy emocionante, ¿no? Divertida con los primos, la familia. Disfruté mucho. Disfruté mucho de la niñez. Entonces, hice muchas cosas. Muchos amigos, que eso es lo más importante, el deporte, el fútbol. Quizás, no sé, algo que recuerdes con tu papá, con tu mamá. Cómo fue ese ambiente familiar. ¿De dónde eres? ¿Dónde viniste? Bueno, te voy a hablar de cómo, de dónde vengo yo. Porque realmente tenemos que ir un poquito más atrás. ¿Desde dónde viene mi familia? Pues, mi familia viene de, son de Loja, son lojanos, de parte de mi padre. Y de parte de mi madre son cuencanos. Entonces, en los años 40 aproximadamente, no, un poquito más de los 40, en los 60 prácticamente, en la sequía que hubo en Loja, en los 60, en esa época. Entonces, mis abuelos emigraron, fueron a Quito, se establecieron allí. Mis abuelos de parte de padre, ¿no? Se establecieron que son lojanos. Se establecieron en Quito y, pues, empezaron ahí a hacer su vida. Y de parte de mi mamá, que son cuencanos, por lo mismo, ¿no? En busca de días mejores, pues, salieron a la ciudad de Quito y, pues, en casualidades de la vida, se conocieron mi padre y mi madre en Quito. Pues, yo nací allí. Y, pues, luego ya, con el, por el trabajo, por la profesión de mi padre, pues, estamos acá. Estamos acá desde muy temprana edad también, ¿no? Entonces, son una mezcla entre Loja, Cuenca y, pues, ahora Manaví. Y, pues, ahora Manaví, pues, mis hijos con mi esposa estamos acá, ¿no? Que es interesante. Bueno, sí, es una historia bastante interesante. Incluso decían que cuando, justamente, mencionas esto de la sequía, algunos de Loja vinieron para acá a Manaví y también hubo esa unión. Pensaba más o menos que era así, pero me cuentas que fue entre una cuincana y una persona, y tu padre, que es de Loja, ¿no? Pero muy interesante historia. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en, bueno, la primaria la hice en Quito, mi secundaria la hice en Santo Domingo, en un colegio adventista, un colegio cristiano. La universidad, estudié en la Universidad Central, ya en mi pregrado en medicina. Y, pues, desde ahí estoy trabajando allá, aquí en la clínica, con mi papá acompañándolo. Eres doctor y se me viene a la cabeza la pregunta, siempre estuvo en tu cabeza la idea de ser doctor de niño, ¿qué querías ser? Porque siempre es como que te dicen bombero o policía, siempre esas son las dos más mencionadas. También doctor, pero ¿esto ha sido desde siempre, desde niño? Bueno, hay una anécdota interesante, te cuento, porque cuando nosotros salíamos de familia, ¿no? Mi abuelo tenía un carro, una Ford bastante grande, y, bueno, y entrábamos todos ahí en el balde, tú sabes que antes podíamos ir en el balde. Sí. Y siempre que íbamos a poner gasolina en el carro, me preguntaban, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser gasolinero, le decía. ¿Y por qué quieres ser gasolinero? Porque tienen harto dinero en sus bolsillos. Y, bueno, fue una anécdota en las cuales siempre me molestan, sí, él quería ser gasolinero. Y, bueno, no, después de eso ya, al ver a mi padre en su profesión, ver cómo trabajaba de médico, pues, nació en mí ser médico. Y toda la vida, sí, desde niño, desde que empecé, desde que la primera vez lo vi a él trabajando como médico y sirviendo de esa manera, entonces yo ya decidí ser médico. Decidí ser médico y de ahí no quise cambiar nada. Muy bien, siempre convencido, entonces. Convencido, decidido. Decidido, decidido, esa es la palabra. Ahora, hablemos ahora de la adolescencia, porque esa es la etapa que para unos quizás es más complicada. Otros me han dicho, no, esa ha sido mi etapa normal, no ha pasado nada malo. En cambio, otros dicen, bueno, ahí sí tuvieron que jalarme las orejas porque tuve por ahí mis complicaciones, ¿no? ¿Cómo fue tu adolescencia? Bueno, mi adolescencia fue bastante, qué te digo, sí fue para mí una buena adolescencia, es uno de los mejores recuerdos. Yo creo que para todos es el mejor recuerdo de la adolescencia, haber pasado por esos momentos en los que tú compartes con tus amigos, compartes con tus, haces más amistades. Entonces, en todo caso, un poco complejo, te puedo decir, porque mi adolescencia justo se dio en la crisis del 98. Entonces, en la cual pasamos momentos difíciles económicamente, personalmente y con la familia mismo se presentaron muchos problemas económicos. Mi mamá tuvo que emigrar para poder ayudar realmente a mi papá, poder sostener la economía, porque se tornó muy difícil. Y entonces, en esa época sí hubo un poco, sentimos algo de esa separación, pero no fue mucho. Realmente siempre nos hemos mantenido unidos de una u otra manera, unidos, siempre estamos en familia, unidos. Y eso ha sido lo importante. Y de ahí, pues, bueno, lo positivo es que hemos hecho muchas amistades, lo disfrutamos al máximo. Muchos amigos que me estarán viendo en este momento podrán recordar los buenos momentos que pasamos. ¿Qué deporte te gusta? ¿Te gustan los deportes? Sí, me gusta el fútbol, me gusta... ¿Hincha de qué? Ahí me coges. Nosotros somos hinchas de la liga. Ah, bueno, bueno. ¿Qué se puede decir? ¿Qué piensas ahora de la tri? Porque todos estamos totalmente tristes. ¿Crees que sí pudieron dar mucho más? Sí, realmente, muy doloroso realmente, porque queríamos verle a la selección más allá de lo que, hasta dónde pudo llegar. Pero son jóvenes y eso es lo valioso. La oportunidad que se les dio a los jóvenes ahora de tener una experiencia sirvió, o sea, sirve de mucho para ellos. Tal vez esta vez no fue, pero estoy seguro que más adelante ellos van a conquistar y vamos a lograr mucho más. Entonces, eso es lo que se consigue cuando se les da la oportunidad a los jóvenes. Y más aún en este mundo globalizado, que los jóvenes son los que estamos sacando adelante al mundo. Coméntame de tus gustos musicales, literatura. Bueno, a mí me encanta mucho en la parte esta de... me encanta la salsa. Es un género que siempre me ha gustado. Sí, en algún momento yo viajé a Estados Unidos y entré a un curso de baile. Pues bueno, yo muy curioso por allí y vi gente bailando, pues me inscribí. Pero bueno, con el pasar del tiempo ya me he ido olvidando estos pasitos que nadie me ha enseñado. Pero bueno, tenemos que ir poniéndonos en práctica, ¿no? Yo creo que ahora que estamos caminando y recorriendo, bailamos mucha cumbia salsa, que nos gusta acá en el medio también. Fausto Cabral también me gusta muchísimo. Me gusta leer muchos libros de emprendimiento. Anatomía, o solo anatomía, porque esa es tu rama. Bueno, anatomía, la medicina, eso lo venimos analizando, lo analizamos todos los días. Lo leemos cada vez que tenemos un caso, para actualizarnos, siempre estamos revisando el texto, revisando estudios. Y de ahí fuera de eso, a mí lo que me gusta es mucho el emprendimiento, leer libros de emprendimiento. Hay un libro que es bastante interesante, a mí me marcó mucho, es Piensa y Hágase Rico. Que no es necesariamente, diga, hágase rico porque quiero ser económicamente rico, sino que realmente es cómo trabaja y cómo funciona la mente para tú poder conseguir las cosas. Es un libro bastante interesante de Javec. Interesante. Conversame de tu familia, tu esposa, tus hijos. Bueno, somos una familia bastante unida. De hecho, somos una familia moderna. Siempre me preguntan cuántos hijos tienen. Yo les digo cinco, porque son los tuyos, los míos y los nuestros. Mi esposa tiene dos hijos y yo dos y entre los dos tenemos... ¿Cómo se llama tu esposa? Magali. Magali. Ya tenemos diez años de casado. Pues han sido una etapa bastante linda en mi vida. Con ella hemos compartido momentos duros, momentos difíciles, como todos, ¿no? Como en pareja. Pero siempre, siempre unidos. Siempre hemos salido adelante en cualquier situación. Entonces, estoy muy contento. Siempre estamos unidos. Viajamos, salimos. Aconsejamos a nuestros hijos. Y sobre todo, lo principal. Que es la base fundamental. Tal vez no es que sea yo tan... Arraigado así. Me vea siempre en la iglesia. O esté siempre allá. Yo tengo fe y yo creo en Dios. Mi esposa también es muy creyente. Y inculca eso en la familia, ¿no? La creencia. Entonces, nuestros hijos se creen en base a eso, ¿no? En que Dios es todo. Es la voluntad de Él la que debemos seguir. Y de hecho, estoy aquí frente a ti porque mi esposa me dice, si es que Dios... Es la voluntad de Dios que usted llegue donde quiera que llegue. Pues se le abrieran las puertas. Entonces, estamos aquí frente a ti. Frente a nuestro público. A nuestros hermanos carmeneses. Estamos aquí dándonos a conocer. Para llegar a donde queremos llegar. ¿Cómo es la relación con tus hijos? Bueno, mucho respeto, mucho cariño, mucho amor. Siempre quieren estar conmigo. Pues ahora, mi hijo, el último... Le he dicho... Estamos conversando el otro día. Le digo, hijo, vamos a tener un poco de reuniones durante estos cuatro años. Porque, obviamente, nosotros trabajamos para triunfar. Y, pues, él se queda pensando y me dice... Papá, o sea que 8, 9, 10, 11, 12... Dice, ya no nos vamos a poder ver. No nos íbamos también a compartir. Porque hay que compartir. Todo esto hay que compartir con la familia. La labor social, el ámbito social. Hay que compartir con la familia también. Porque ellos, obviamente, van a tomar en algún momento la apuesta de lo que la familia ha venido haciendo. Y lo mejor que uno puede hacer es servir. Mucho respeto y mucho amor, que es lo principal. ¿Hay algún... Uno de tus hijos quizás sigue tus pasos y dice, yo voy a ser doctor como mi papá? ¿O distintas carreras? Sí, uno ya está estudiando medicina. De hecho, está estudiando en Quito. Ya está en primer año, felizmente. Mi otra hija está estudiando biotecnología. Ella es parte de la rama de medicina también. Y mi otro hijo, pues, a él sí le gusta ingeniería civil. Él está preparándose para estar. Bueno, se está un poquito alejado, ¿no? Ya está bien alejado. Pero te cuento que mi familia, la familia de mi mamá, como son cuencanos. Los cuencanos son artistas. Sí, son unos artistas. No sé si tú conoces o has visitado Cuenca. Cuenca, sí. Basta ver su infraestructura y es excelente. Claro, entonces Cuenca es una maravilla en el arte, ¿no? Entonces ellos son artistas y por ahí va que la familia de mi mamá, la mayoría son arquitectos. Entonces, yo creo que por esa línea, creo que él escogió ser ingeniero. Y mi otro hijo, bueno, dice, yo quiero ser como mi papá. ¿Y cómo quiere ser como tu papá? ¿Cuántos años tiene él? Tiene ocho años. Ah, está pequeñito. Y mi otro hijo quiere ser, dice que quiere ser como su papá. Él quiere ser vaquero. Quiere ser médico. Y te cuento que quiere ser vaquero porque, bueno, tengo también una experiencia en el campo en el cual yo dirigí cuando me casé con mi esposa. Pues ella tiene una finca en la cual yo le ayudé a dirigir. Y le estoy ayudando a dirigir, pues entonces. O sea, si te gusta el campo. Sí, sí, me encanta el campo. A pesar de haber vivido en la ciudad, eliges el campo. Así es. Y mi otra hija, bueno, que a ella le gusta el diseño, le gusta. Yo pienso que ella se va por la línea de la arquitectura. Va por ahí entonces. Esos son los gustos y las decisiones. Lo que uno tiene que hacer cuando los hijos es apoyarles a lo que ellos les gusta. No hay que forzarles, apoyarles, pero sí exigirles a que estudien. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Es el mejor legado que le puedes dejar a tu hijo, ¿no? La educación. Sí, la educación. Y tú sabes que es lo único que no te lo van a quitar nunca. Eso sí es verdad. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia como médico. Cuando te ha tocado dar la noticia de que un paciente falleció a sus familiares, ¿cómo es esto? Es muy doloroso. Realmente la experiencia de médico, tú sabes que es entregarse a la persona, es un servicio. Tú debes estar mañana, tarde, noche, madrugada, dependiendo de cómo, bueno, en las condiciones en las que te encuentres o dónde te encuentres, tú tienes que servir. Como médico, uno cuando decide ser médico, decide servir. Y pues bueno, esos momentos son muy dolorosos realmente. No te podré explicar lo que se siente porque es en cada persona cuando uno va a dar esa noticia. Incluso cuando uno da una noticia de que hay ni rama, de que ha perdido su bebé, es muy doloroso. Es muy doloroso. Entonces, hasta ahora uno no puede superar esos temas. Pero bueno, debe hacerlo con mucho profesionalismo, con mucho respeto y sobre todo con mucho amor porque el dolor sobrepasa todo, todas estas cosas. ¿Cuál es tu refugio cuando las cosas se ponen difíciles? Dios. Siempre Dios. Realmente sí. A veces tal vez no me miren que estoy yo ahí, como te decía antes, que visite iglesias y todo eso porque, bueno, sí me gusta compartir también estos temas. Pero cuando tú sientes en tu interior que alguien te está acompañando y que alguien te está guiando, entonces es Dios. Si tienes esa confianza, tú le dejas todos esos pesos a Dios, tú le dejas todas tus preocupaciones. Incluso le pides perdón y Él va a perdonarte. Entonces, es tu refugio. Y mi familia. Mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres y toda mi familia, obviamente, que siempre están acompañándonos. Siempre están unidos. Siempre estamos unidos prácticamente. ¿Cómo se define Daniel Valariz? Bueno, una persona humilde, amigable. Le gusta tener muchos amigos, me gusta conocer mucha gente. Honesto, respetuoso. Me gusta la organización. Bueno, estar organizado, o sea, eso sí. ¿Tu carácter, se puede decir, flexible o fuerte? No soy flexible. Me gusta escuchar mucho. Me gusta escuchar a la gente. Me gusta saber todos los puntos de vista para tomar a veces decisiones. En el trabajo, sí. Trabajo a presión, con mucho, o sea, tenemos que tener resultados. Vienes de la Universidad Central y ahí es así. Así es. Esa presión y entonces tú sabes, no podemos, o sea, en medicina, Chuso, si cometemos un error, imagínate. Entonces, suele pasar. No todos somos perfectos, pero en todo caso tratamos de hacer las cosas organizadamente y de la mejor manera. Bueno, hasta aquí hemos conocido la parte humana de Daniel Valariz. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos para conocer cuáles son sus planes políticos como candidato a la Alcaldía del Cantón, El Carmen. Hospital del Día Manaví, siempre pensando en su salud, brinda los servicios de especialidades médicas en cardiología, neurología, traumatología, cirugía plástica, cirugía general, pediatría, ginecología y obstetricia, que brinda controles prenatales, ginecológicos y exámenes de papanicolao. Además, servicio de imaginología, radiografía, laboratorio clínico, farmacia y quirófano para la atención de partos, cesáreas y cirugías. Visítelos en el Cantón, El Carmen, en la avenida Chone y 4 de Diciembre, esquina. Doctor Leopoldo Valareso, director con 30 años al servicio de la comunidad en el Hospital del Día Manaví. Regresamos con nuestro programa Conociendo A en esta ocasión con Daniel Valareso de la lista 12 Izquierda Democrática. Ahora sí, vamos a la parte política. ¿Cuándo nace este amor por la política? Este amor por la política nace igual así conjuntamente con la medicina, porque obviamente es un servicio. Nosotros estamos atendiendo el día a día con las personas, ¿no? Y no solo van las personas por un dolor. Cuando tú tienes un paciente, no atiendes a veces solo al paciente por el dolor. Porque a veces lo que le aqueja, ¿no? Le aqueja únicamente la parte médica, sino la parte mental. Porque en algún momento está pasando algún sufrimiento en casa, alguna necesidad. Y eso es lo que le lleva a la parte de la salud. Entonces nosotros al hacer esta anamnesis ya nos vamos un poco más allá, ¿no? De qué es lo que le está sucediendo en sí a nuestros pacientes y pues encontramos que hay muchos problemas sociales. Y si vamos un poco más allá, entonces encontramos muchas necesidades y que les lleva al sufrimiento. Entonces hay muchas cosas que nos hacen falta, cambios profundos que se deben realizar. Entonces por eso es la decisión en la que nos encontramos en este momento. Nuestra familia siempre ha estado al servicio de una u otra manera en diferentes ámbitos. Y de ahí nace esto de hacer política. Porque hacer política no es solo estar en un partido político. Hacer política no es solo haber sido elegido por elección popular. Sino hacer política también es del día a día. El poder servir al progenio. ¿Cómo? Bueno, siempre se ha elegido izquierda democrática. Siempre han estado como que alineados por izquierda democrática. O antes estaban con otro, no sé. Sí, siempre de la izquierda democrática. Al menos he venido caminando yo, he nacido yo de la izquierda democrática. Mi papá fue elegido concejal en el 2000 por la izquierda democrática. Y pues yo ahí ya empecé a caminar con él. Empecé a caminar con este partido. Y pues hemos venido siguiendo los mismos pasos. Porque nos identificamos con la ideología de izquierda democrática. Me identifico con la ideología de izquierda democrática. Y me mantengo. Y me mantendré. Pues hasta... Hasta que sí. Vamos a seguir en izquierda democrática porque nos identificamos con el partido. ¿Cómo surge esta idea de postularse como candidato a la alcaldía del Carmen? Bueno, te cuento que me visitó en algún momento Marcelo Farfán. Sí, un gran líder. Es un abogado de mucha... Fue un abogado de mucha trayectoria en Manaví, en Puerto Viejo. Incluso fue diputado. Una extraordinaria persona. Un buen amigo. Él me vino a visitar en el 2015. Y me pidió que sea director cantonal de la izquierda democrática. Desde ahí vengo yo acompañando con la dirección de la izquierda democrática. Y yo creo que la gente te... Las personas te van llevando a esto, ¿no? A esto porque te ven que tú tienes la capacidad. Que tú puedes servir. Entonces uno ahí lo va... Analizando. Analizando. Y realmente sí. Pero como si se toma la decisión, ya habíamos hablado con... Porque esta decisión se la toma con la familia. Y pues quien hizo que yo decida participar fue mi esposa. Realmente yo... Ella era la empujoncita entonces. Sí. Realmente yo decidí ser candidato por ella. Por ella. Porque... Y por ella me tienen aquí. Sí. Porque ella me... Y vuelvo y te repito, ¿no? Las palabras de ella. Si Dios... Si es la voluntad de Dios que usted sea alcalde, se le abrieran las puertas. Y de hecho hasta ahora se han abierto las puertas. Hemos... Hemos cedido. Hemos visto otros perfiles que obviamente tienen sus bases y todo. No se han dado. Y Dios nos ha abierto las puertas. Yo creo que eso es abrir las puertas para nosotros seguir avanzando. De llegar usted a ser electo como alcalde del Cantón El Carmen, ¿qué es lo primero que usted cambiaría del Cantón? Bueno, primero darle gracias a Dios, obviamente, ¿no? Lo primero, como te decía, ¿no? Me gusta la organización. Primero ordenar. Hay muchas cosas en las cuales se deben ordenar para poder trabajar. Para ser más eficientes. Entonces, sí. Al llegar nosotros, nuestro equipo, ¿sí? A la alcaldía. Con los concejales, obviamente, vamos a... Y las juntas parroquiales, ¿no? Vamos a trabajar ordenada o organizadamente. Porque aquí falta mucho organización, orden. Desde el punto en el que, obviamente, los departamentos... Se debe... Debe existir ya empresas públicas en las que se debe trabajar para que se pueda... Dar un servicio de calidad. Las empresas sirven para eso, para dar un servicio de calidad más que un beneficio. Y si te dejo un beneficio, a buena hora. Convérsenos de su plan de trabajo. ¿Cómo lo han organizado? ¿Cómo se divide este plan de trabajo? Nuestro plan de trabajo tiene una visión, misión, como ciudad, como cantón más que todo. Y trabajamos en cuatro ejes principales. Te voy a dejar nuestro plan de trabajo. Te voy a hacer la entrega para que tú lo analices. Nuestra visión es ver a un Carmen moderno. Trabajar unidos por un Carmen moderno. Y tú sabes que para tener un Carmen moderno, obviamente, primero tiene que cumplir con cuatro ejes que nosotros nos vamos a manejar. Que es derecho, inclusión y comunidad. Y en esto de derecho, aún no tenemos el derecho de contar con agua potable y alcantarillado. Ese es un derecho. No es una obra que se la debe ofrecer o prometer. Es un derecho. Un derecho que se debe cumplir no solo en nuestro cantón, sino a nivel nacional. Y obviamente, tenemos la propuesta también de innovación, empleo y oportunidades. Te voy a comentar algo. En este recorrido, estos recorridos que vamos haciendo, nos topamos con personas que nos dicen, doctor, vamos a apoyar y quiero un empleito ahí en el municipio. Y entonces, realmente, no hay capacidad para tanta gente en el municipio. Pero, ¿qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer? Crear fuentes de trabajo. Crear fuentes de trabajo en turismo, empresas. Crear más fuentes para que ellos puedan ser ubicados en diferentes... Para que tengan trabajo. Justamente aquí va la parte del emprendimiento. A este el empleo y el emprendimiento en jóvenes. Jóvenes talentosos. Hace poco caminamos y hemos visto que alguien tiene ya, está fomentando una empresa. Tiene una empresa de conservas, de este dulce de drocella. Y resulta que ya tiene, ya en poco tiempo él va a estar en perchas. Entonces, eso tenemos que apoyar. Fomentar los emprendimientos. Y, obviamente, el señor, más adelante, va a tener que necesitar unas 10 personas más. Y será empleo directo o indirecto. Trabajaremos en otro eje que es bastante importante y ahora nos aqueja muchísimo. Que es la seguridad y sustentabilidad. La seguridad es importante. Ahora necesitamos trabajar en conjunto con la policía. Y más que con la policía, obviamente, con un ente público central, podríamos decirle. Estatal, desde este punto de vista, con la ciudadanía. Debemos organizarnos todos para que busquemos la manera en la cual nos sintamos seguros. Y, como hogar, darle seguridad. De una u otra manera. Pero la unidad sirve. Hace mucho tiempo se trabajaba con las brigadas barriales. Yo vi como en mi niñez, obviamente, se trabajaba. Se hacía un muy buen trabajo. Claro que ahora es distinto. Sí, las épocas han cambiado. Pero de esa forma y con la tecnología nos podemos manejar bien. Otro tema bastante importante y es otro eje muy importante. Es el territorio, espacio público y movilidad. Tú sabes que, bueno, y de hecho en estos recorridos que nosotros hemos venido haciendo. Resulta que ya tengo que cambiar las llantas del carro porque las vías están destrozadas. Ahí ya se nos golpeó hasta el escape del carro. Ya está sonando terrible. Y, no, o sea, en la zona rural hace falta vías. Las vías son principales para poder mover la economía de nuestro cantón. Si no tenemos vías, no se mueve. El margen de utilidad que tienen nuestros productores es muy mínimo. A veces que no alcanza ni para sobrevivir. Entonces, ese es nuestro proyecto, nuestro trabajo. Te le hago la entrega para que tú veas, lo analices. Entonces, hay mucho más que profundizar ahí. Tú lo vas a analizar y seguro van a haber muchas más entrevistas en las que vamos a profundizar estos temas y tocar únicamente lo que es el proyecto de trabajo. Sí, me gustaría un poquito ampliar estos ejes de cultura, educación, salud. Eso, por ejemplo, es un derecho. Ese está también en el primer tema, el tema de lo que es salud. Si te hablamos de salud, es un derecho. Sí, un derecho no únicamente de coger yo enfermo y me voy al hospital, sino de prevenir. Y por eso hablamos del derecho de un agua potable y alcantarillado. El de no contaminar los ríos. Que ahora hay una contaminación bárbara. Entonces, no sé si has visitado el río La Esperanza. Es una situación que, bueno, es terrible, ¿no? Entonces, trabajaremos en el campo de la cultura y el deporte también. Nos interesa poder fortalecer las escuelas, ¿sí? Las escuelas de baloncesto, las escuelas de fútbol. Hacer convenios con ellos para poder trabajar y permitir que el deporte, o sea, se desarrolle. Queremos nosotros o soñamos con un instituto de alto rendimiento, ¿no? En el cual ingresan todas las disciplinas. Pero todo paso a paso. Porque no tenemos una varita para cambiar todo, ¿sí? También no vamos aquí a estar con mentiras, ¿sí? No diciendo las cosas que se van a poder hacer. Pero todo eso es paso a paso. Y seguro que con nuestro proyecto, trabajarlo honestamente, obviamente, vamos a lograrlo. Si usted llega a quedar como alcalde del Cantón El Carmen, ¿qué va a pasar con su carrera médica? Considerando que la medicina es una carrera que necesita de bastante dedicación, de bastante tiempo. Es una muy buena pregunta, ¿sabes? Porque para tomar la decisión, esta decisión, sacrificamos lo que es mi profesión. Y a veces sacrificamos un poco el tiempo. Y a muchos líderes o políticos les ha sucedido esto. De sacrificar la familia y de sacrificar la profesión. Pero es por un servicio. Por días mejores. Obviamente no lo vamos a dejar porque vamos a estar enmarcados también en la salud. Casi el 50%, si no es el 60% de lo que se debe aquí hacer es salud. Entonces vamos a trabajar en ello. Y pues siempre acompañados con la familia. Entonces nos toca dejar el espacio, la profesión, por el tiempo en el que estemos sirviendo. ¿Por qué yo elegir a Daniel Valareso y no a otro candidato? Bueno, yo hago un llamado a que nos unamos. Siento una fuerza interior que me está llevando a esta situación. Pero mi mensaje es unirnos. Nos falta unidad. Hemos tenido extraordinarios políticos. En lugares, en puestos muy importantes. ¿Pero qué nos ha faltado? Aprovechar eso. Nos ha faltado unirnos. Entonces siento que tengo el cariño, el respeto de todos mis amigos políticos. Los ciudadanos. Y vamos a llegar a una unidad. Y a eso es lo que yo quiero. Y si es por Daniel Valareso, no vean solo a Daniel Valareso. Tenemos un equipo para unir. Entonces, por eso es lo que les pido que decidamos. Bueno, hasta aquí hemos conocido las propuestas que tiene Daniel Valareso por la lista 2 Izquierda Democrática. Ya con esto estamos casi, casi finalizando. Al regresar, continuamos. Y ahí sí, la parte final, unas preguntitas a Daniel. A ver qué tanto conoce del cariño. Hospital del Día Manaví, siempre pensando en su salud, brinda los servicios de especialidades médicas en cardiología, neurología, traumatología, cirugía plástica, cirugía general, pediatría, ginecología y obstetricia. Que brinda controles prenatales, ginecológicos y exámenes de papanicolao. Además, servicio de imaginología, radiografía, laboratorio clínico, farmacia y quirófano para la atención de partos, cesáreas y cirugías. Visítenlos en el Cantón El Carmen, en la avenida Chone y 4 de diciembre esquina. Doctor Leopoldo Valareso, director con 30 años al servicio de la comunidad en el Hospital del Día Manaví. Gracias por continuar con nosotros. En esta ocasión estamos con Daniel Valareso de la Izquierda Democrática, lista 12. En nuestro programa Conociendo. Ahora sí, ya las preguntas finales es un poquito al estilo, como una trivia, Daniel. Preguntarte y bueno, te voy a dar unas opciones. En esta ocasión hay opciones, en esta primera pregunta, que es ¿por qué la parroquia Wilfrido Lord Moreira se le dice o también se la conoce como maicito? Karencita, ahí me has tomado la lección, pero maicito por maíz. Es un poquito obvio. Es que claro, maicito por maíz. Recuerdo que alguien me decía, porque de hecho tenemos la propiedad en la cristalina, que es parte de maicito, y ahí había una mata de maíz. Y entonces el punto de referencia era la mata, una mata de maíz, entonces por eso le llamaron maicito. Por ahí va la historia, ¿no? ¿Cuál de los siguientes lugares no pertenecen al Cantón El Carmen? A. El Pintado. B. Cascada San Luis. C. Cascada del Hermadillo. D. Cascada San Nicolás. Vamos a ver qué tanto sabe de turismo de aquí El Carmen. Bueno, el turismo acá es... Hay que explotarlo. Tenemos hermosas cascadas, pero la de San Nicolás no es de aquí. Sí, tienen mucha razón, no es de aquí. San Nicolás se encuentra ubicada en el recinto Aguadulce del Cantón Jipijapa, por si acaso, para darles a conocer. Bueno, y esto yo creo que sí debe saber sí o sí, o sea, esta no se puede equivocar. ¿En qué año Rodrigo Borja fue presidente por la izquierda democrática? Déjenme darle las opciones. 1988, 1997, 1984 y, a ver, 1988, sí, está bien. Y la última, 1998. 1988. Muy bien. Él fue electo por primera vez, ¿no? Presidente de la República. Y, de hecho, yo era niño, ¿no? Cuando él fue presidente, fue el primer levantamiento indígena que se dio. Y estuvieron, pues, los indígenas ahí en la Plaza Grande. Y nosotros fuimos llamados como familia para proveerles alimentos, proveerles vestimenta. Y fuimos, fuimos al Parque El Arbolito, fuimos a la Plaza Grande, estuvimos en actividades. Más que todo, aparte del levantamiento que hubo en esa época, se dio también un ámbito cultural. Bueno, vimos mucho de la cultura de ellos que a veces no lo habíamos visto de cerca porque nos tocaba viajar al oriente o nos tocaba adentrarnos un poco más a la serranía. Bueno, en Cultura 10, en Historia 10, Turismo 10. Se ha ganado un premio. Ya después se lo daremos porque ahorita no lo tenemos aquí. Muy bien, Daniel, gracias por ver. A ver, esta última pregunta, esta no me puede faltar. En tres palabras define a las personas del Cantón del Carmen. Los carmenses somos muy amigables, humildes y trabajadores. Muy bien. Daniel, agradecerte por haber aceptado la invitación aquí en Conociendo a... Sí, sí, es verdad. Sí, sí, nos dijiste en un inicio que nos seguías, verdad, al inicio de la entrevista. Sí, 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 le seguimos a Ciudad al Día desde hace mucho tiempo. Empezaron creo que por el 2016. Sí, 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 correcto. Sí, entonces... Está, sí, bien. Sí, estamos... Ha pasado la prueba. Muy bien, esa era la última pregunta como prueba. Otra vez, reiterar el agradecimiento a ti por haber aceptado estar aquí en este programa que pertenece a Ciudad al Día y bueno, para dar a conocer un poco, conocer más allá del ser político que ahora se está construyendo y conocer también el lado humano, tu niñez, tu adolescencia, tu familia, que también es importante que conozcan las personas que te están viendo en estos momentos. Así es, gracias Canecito por invitarnos a ustedes, por invitarnos acá a tu programa y decirles el último mensaje a nuestros hermanos carmenses. Sí, tenemos que unirnos, tenemos que unirnos para poder desarrollarnos, para poder salir adelante, para poder conseguir lo que todos queremos. Eso es lo que nos hace falta, unión. Y de aquí en adelante, lo que la voluntad de Dios lo decida.